Hola amigos y amigas vamos a hacer papas chip en el estuche de vapor liquid los ingredientes que vamos a necesitar van a ser una papa de tamaño pequeño y sal al gusto ahora vamos a preparar la receta lo primero que vamos a hacer es pelar la papa y la vamos a cortar en rodajas las rodajas que no sean muy finas para que no se nos queme yo la he cortado con una mandolina en el numero 2 la vamos a poner en un plato con agua para quitarle el almidón y la vamos a limpiar muy bien yo le he cambiado el agua dos veces hasta que se quede clarita una vez esta bien lavada la vamos a ir colocando en una servilleta para quitarle la humedad una vez las hemos colocado todas le vamos a dar la vuelta para quitar la humedad por la otra parte y una vez las hemos hecho en todas le vamos a añadir la sal al gusto le voy a dar la vuelta y añadirle nuevamente sal pero como yo no le quiero poner mucha sal lo que voy a hacer es darle la vuelta y volver a darle la vuelta y la sal que se ha quedado pegada en la servilleta se va a quedar por la otra parte ahora vamos a colocar las papas en el estuche de vapor no las vamos a poner muy juntas porque una vez que se cocinen si no se van a quedar pegadas yo lo voy a hacer de dos tandas ahora vamos a cerrar el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante tres minutos y medio y a potencia máxima y haremos lo mismo con las otras papas y ya tendríamos nuestras ricas papas chiles pues nada amigos y amigas espero que se animen a probarlo espero que les haya gustado un like si o si gracias y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!